Luego de la euforia por el buen fin y previo a las fechas decembrinas, los mexicanos adquieren deudas que no siempre pueden o quieren pagar. La cartera vencida es uno de los principales indicadores de la salud financiera, tanto de las personas como de instituciones bancarias, hipotecarias, tiendas departamentales o de telefonía. Es decir, se refiere a los créditos que no se han pagado dentro del plazo estipulado y cuya deuda ha dejado de ser recuperable de manera convencional. El Código Civil Federal, en su artículo 2030, señala que el acreedor puede ceder su derecho a un tercero, ceder ese título de crédito a alguna empresa adquiriente, sin el consentimiento del deudor. En el primer trimestre de 2024, el saldo de la cartera vencida en el sistema bancario mexicano alcanzó los 149 mil millones de pesos, un incremento del 6.4% respecto al mismo periodo, pero del año anterior. En este contexto, estas instituciones recurren a la venta de deuda a cobradores externos para intentar recuperar los montos. Gestoras de cobranza compran la deuda a un valor mucho menor al original, asumiendo el riesgo de recuperación. Entre las quejas más frecuentes se encuentran el uso del lenguaje ofensivo, las amenazas, el hostigamiento y la divulgación indebida de información personal. Hay ciertos métodos de cómo se pueden comunicar o cómo pueden requerirnos un cobro. Tiene que ser manera respetuosa, no nos pueden amenazar, intimidar, no pueden entrar a nuestra casa a llevarse cosas, eso no está permitido. Es evidente que los organismos gubernamentales se han visto rebasados en la supervisión de estos casos. Esto ha dado lugar a una deficiencia en la aplicación de sanciones a las prácticas abusivas y a la falta de un marco claro que proteja adecuadamente a los consumidores, ya que muchas agencias de cobranza operan en la informalidad. Pero ojo, porque las empresas adquirientes no las regula nadie, no las regula Conducef, no las regula Profeco, hay que irse con pies de plomo para evitar caer en un engaño y que al rato les estén cobrando otra vez. Pero la mejor protección la tiene usted, no compre lujos que no pueda pagar y si se va a endeudar, que sea por algo realmente necesario. Para Mega Noticias, Julio Ramón.